El partido lo vamos a afrontar con la ilusión y con la importancia que tiene después de tener esos cuatro partidos que realmente no hemos sido capaces de sumar más que un punto y vamos con la intención y la obligación de hacer un gran partido. Es un equipo que defiende bien y que al mismo tiempo desde medio campo hacia arriba maneja bien el balón, tienen buenas bandas y juegan como equipo bastante sólido y están en ganador y la realidad es que no va a ser fácil. Esperemos que no influya, no puedo anticiparme y pienso que los partidos lo tienen que jugar los jugadores, pero sí es cierto que me hubiera gustado y me gustaría estar en el banquillo en ese momento tan difícil. Bueno, el domingo pasado tuvimos a un equipo muy potente y tuvimos muchas ocasiones para adelantarnos en el marcador, creo que más que el equipo adversario y lo que duele es que siempre en un detalle de falta de experiencia o falta de madurez o un descuido, pues llevamos ya los dos últimos partidos creo que jugando lo mejor que el adversario pero perdiendo al final y eso es lo que te da pues esa inseguridad y ese mal talante que te queda después de la derrota. La sensación es esta, pero un partido lleva al otro, en Bouzas no fuimos capaces, fue el primer partido de la Liga con el equipo nuevo, el primer punto de inflexión, el segundo partido es para olvidar que merecimos perder y el tercero y el cuarto yo creo que estuvimos como mínimo para no perderlos y tenemos que perseverar en realmente jugar y crear las ocasiones que estamos haciendo y equivocarnos lo más mínimo posible y tener ese instinto ganador porque ahora nos hace falta mucho. ¡Gracias!